Presentamos, Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Les saludo desde Valladopar, capital mundial del Vallenato, para presentarles el programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Bienvenidos. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Estamos presentándoles Aducesar Somos Todos. Las opiniones y las directrices al Magisterio del Cesar son presentadas por su presidente. Bienvenido. Magisterio del Departamento del Cesar y del Municipio de Valladopar reciban un fraternal saludo de Aducesar y su presidente Jorge Luis Rivero Larios. Muy bien, en la semana que termina, tenemos que decir que el pasado 28 de septiembre, ante el llamado del Comité Nacional de Paro Departamental, CUC-FECODE, Aducesar, en cabeza del Magisterio Cesarense, y varios sectores sociales, reactivaron la movilización. Fueron muy importantes las diferentes actividades en el marco de la movilización pacífica, donde el pueblo salió a rechazar las medidas económicas que, a través de imposiciones como la reciente reforma tributaria, impone el gobierno nacional contra el pueblo y a favor de las élites de este país, contra la permanente corrupción que pareciera ser política de Estado. Otra de las razones por las que se retomó la movilización en el caso del Magisterio colombiano y del Cesar, corresponden al incumplimiento y la falta de voluntad política del Gobierno Nacional para la implementación en los tiempos pactados de los acuerdos firmados entre FECODE y el Ministerio de Educación Nacional. En puntos como la reforma al Sistema General de Participaciones, que permita aumentar gradual y progresivamente los recursos asignados a la educación pública, salud, agua potable y saneamiento básico, las condiciones previas y verificables en la escuela de la presencialidad, pero también avanzar en la nueva contratación para la prestación digna del derecho a la salud del Magisterio y su beneficiario. De igual manera, lo que tiene que ver con la expedición del decreto para los 8.000 cupos para los cursos de formación de la Tercera Corte que este Gobierno viene dilatando. Asimismo, la construcción del nuevo modelo de ascenso para los maestros del 1278, la proporcionalidad en la prima de vacaciones, el decreto del aumento de la bonificación pedagógica, entre otros. Por otro lado, tenemos que decir que a Ducesar expresa nuestro rechazo por el prejuicio económico que se ha efectuado a los docentes del municipio de Bahirupar con el descuento efectuado por el auxilio de transporte en el pago del retroactivo y parte del mes de septiembre. La ineficacia del Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Iván Duque, que ni dialoga ni negocia y que se especializa por la desatención a la clase trabajadora y al pueblo colombiano. La corrupción y la impunidad que lo acompaña son causa del efecto que hoy tiene como consecuencia la tardía de la expedición del decreto de incremento salarial para los maestros año 2021 y del cual se sustenta la aplicación de reintegros del salario de los docentes ubicados en el grado de escalafón, más específicamente en el grado 1A del decreto 1278. Además, por otra parte, con el incumplimiento de los acuerdos firmados, también se vulnera los derechos laborales y salariales con la negación de la oportunidad a estos docentes de ascender en el escalafón por la no expedición del decreto de los cursos de la SDF y de una nueva convocatoria que brinde la oportunidad de mejorar el nivel salarial de acuerdo a estudios ya realizados. No obstante, denunciamos la inconveniencia del proceso que desarrolló a rajatabla la Secretaría de Educación de Valledupar sin buscar estrategias para que, si bien es cierto, se debía realizar dicho reintegro, este se hubiera realizado de manera diferida y conciliatoriamente, a razón del perjuicio económico que los docentes sufrieron. Exhortamos a la Secretaría de Educación del Cesar que hasta la fecha no ha hecho esos descuentos que se hagan de manera diferida o mes a mes. Finalmente, hemos enviado nuevamente a solicitud de FECODE información relacionada con los seis docentes pertenecientes al Departamento del Cesar, los cuales no aparecen afiliados al fondo, al FOMAC, con el fin que mediante el acuerdo suscrito entre el FECODE y el MEN se logra afiliar a estos seis compañeros docentes y de igual manera al resto de docentes del país que están en la misma condición, lo cual se están presentando ya inconvenientes con la afiliación a salud, de igual manera en el proceso de cesantías y pensiones. Que tengan un buen resto del día. Muchas gracias. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Seguimos con Aducesar Somos Todos. La situación laboral es analizada por un Ejecutivo de la CUT. Cordial saludo al Magisterio del Cesar, a todos los compañeros de la CUT, a los indígenas, campesinos, mujeres, afros y LGTBI. De nuevo nos preparamos a nuevas movilizaciones, ya que el gobierno ha hecho caso omiso a todas las peticiones que valen favor del pueblo colombiano, como los diez proyectos de ley que en este momento están en el Congreso y que no pasan en el interior. Tenemos, por ejemplo, lo que es la renta básica, los derechos de las mujeres, de los jóvenes, de los campesinos, de los artesanos, del medio ambiente. Bueno, son diez proyectos que defendemos y seguimos defendiendo en el Congreso. Al contrario de esto, el gobierno preparará otros lesivos proyectos, como el 099. Es un atentado a los jóvenes, al futuro de ellos en su pensión, en su capacitación, en su contratación. Los jóvenes no van a tener un futuro económico. Los jóvenes no van a tener como un contrato justo y su capacitación justa para poder de verdad sobrevivir bien y tener ellos un futuro digno, como se dice, trabajo digno y desierto. Igualmente, proyectos escondidos, como dice una reforma pensional a escondidas en el proyecto de ley 413, pilas, dice que hay 14, 14 artículos lesivos que todo va a una reforma pensional escondida. Alerta, alerta. Pero bueno, viene otro bien lesivo, bien lesivo, que es un atentado a la vida, a la salud, que es el proyecto de ley 020. Hemos estado en reuniones con todos los sectores de la salud, preparando una gran, gran movilización, protesta, porque no es justo lo que está pasando. Y allá ustedes de César lo viven, con las grandes deudas que tiene el gobierno, con el hospital, con las trabajadoras de la salud. Pues igual ocurre en el país, ahora peor con este proyecto de ley 020. Es un atentado totalmente a la salud, a las nuevas contrataciones, es una tercera decisión más grave la que hay. Entonces, nos preparamos. Pero igual otros proyectos, esta 021 tiene que ver con la calidad de la educación. Y hay otros que tienen que ver con los tres primeros niveles de querer aclarar, con los tres niveles de educación, de lo preescolar y los que hay. Entonces, con todos estos proyectos lesivos, decimos, vamos a prepararnos a las calles, a la movilización. La movilización se está preparando entre el 12 de octubre con Indinas o el 20 de octubre. Estamos mirando con el Comando Nacional de Paro, Comandado Unitario de Paro. Pero igualmente, ánimo compañeras y compañeros de todos los departamentos, nos preparamos a las denuncias del 25 de noviembre, no a la violencia hacia las mujeres. De manera que a prepararnos. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. En Aducesar Somos Todos, este es el tema del momento. Mi nombre es Wilfrán López, presidente de Sintracarón, sesional La Jauga. Quiero enviar un saludo al programa Aducesar Somos Todos y a toda su audiencia. Hoy quiero denunciar la nefasta actitud del grupo Prodeco, propiedad de la multinacional Glencore, donde en plena pandemia ha ejercido muchas acciones que van en contra de los derechos laborales y sociales. Ante la Agencia Nacional de Minería, el año pasado, en 2020, solicitó un permiso para suspender labores por cuatro años, el cual fue negado porque no tenían los suficientes argumentos que sustentaran esta solicitud. De manera inmediata, el grupo Prodeco procede a implementar varios planes de retiro voluntario, el cual los ha realizado bajo la presión hacia sus trabajadores. Como también hemos venido denunciando toda esta problemática a nivel nacional e internacional, buscándole un punto de solución a nuestra situación como trabajadores del grupo Prodeco, propiedad de la multinacional Glencore. En el mes de febrero del 2021, precisamente el 4, ha comunicado la renuncia de sus títulos mineros debido a que la Agencia Nacional de Minería no le había concedido la solicitud anterior que era la suspensión de labores por cuatro años. De manera simultánea, anuncia un plan de retiro voluntario y realiza una masacre laboral con todos aquellos trabajadores que no se acogieron a dicho plan de retiro voluntario, ya que no llena las expectativas y no tiene en cuenta a los trabajadores enfermos, como lo dije anteriormente. Muchos trabajadores padecen un sinnúmero de patologías derivadas de la realización de sus tareas para esta multinacional en el corredor minero del departamento del Cesar. Hemos realizado las denuncias ante la Agencia Nacional de Minería, ante el Ministerio de Trabajo y aún no han habido frutos positivos. Como también estamos trabajando en unidad con muchas organizaciones sindicales como lo es Sintra Carbón Nacional, Sintra Carbón Ciénaga, Sintra Minergetica y Sintra Indumet. Todos somos representantes de los trabajadores que estamos padeciendo esta situación. Vemos con buenos ojos la creación de la Comisión Occidental en el Congreso de la República, el cual va dirigida a la vigilancia de la problemática minera en el norte de Colombia, especialmente en el departamento del Cesar y La Guajira. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Este es el programa Aducesar Somos Todos, el programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar Aducesar. La actualidad gremial la presenta un ejecutivo de FECODE. Un saludo muy especial para el Magisterio del Departamento del Cesar y para su organización sindical Aducesar. Esta semana que termina ha sido una semana muy movida en el ámbito nacional, el 28 de septiembre fuimos convocados por el Comité Nacional de Paro para una jornada nacional de movilización exigiéndole al gobierno responsabilidades desde el punto de vista legislativo para que esos puntos radicados a través del Comité Nacional de Paro no se queden en letra muerta porque allí están sustentados las necesidades más sentidas del pueblo colombiano. Como maestro le estamos exigiendo al Ministerio de Educación Nacional el cumplimiento de los acuerdos, la implementación de las mesas de los acuerdos porque lo que se ha dado hasta el momento ha sido toda una situación de hablar del tema laboral que está reglamentado, hablar del manual de funciones, hablar del tema de la recreación y el deporte y la vivienda que es muy bueno pero que nosotros somos conscientes que lo que define el tema de la educación colombiana es la financiación y sobre el tema de la convocatoria a la mesa de alto nivel el gobierno no dice nada. Está esperando que simplemente la ley de garantía está esperando que se corran los tiempos que ya no sea posible que en este gobierno se materialicen los acuerdos para que tengamos que esperar hasta el 2023 mientras tanto las escuelas se caen a pedazos mientras tanto los maestros se están contagiando junto a los estudiantes y los padres de familia en los establecimientos educativos mientras tanto se pierde la plata de la conectividad mientras tanto no hay alimentación escolar caliente no hay la ruta suficiente de transporte porque no hay recursos y alertamos al magisterio colombiano que nosotros necesitamos ese acto legislativo porque lo contrario vamos a tener problemas con el financiamiento de la educación pública y la nómina para el año 2023 estamos haciendo la tarea seguimos acompañando los sindicatos regionales hemos exigido al ministerio el pago de los retroactivos y estamos también pendientes de que no vaya a haber sorpresas desagradables con los recursos de fin de año estamos haciendo el seguimiento que nos compete e invitamos a los sindicatos regionales a denunciar de manera oportuna la situación que se está viviendo con el tema del retorno sin condiciones a los establecimientos educativos un abrazo y feliz resto de semana aducesar vela por la defensa de los docentes hemos llegado al final de aducesar somos todos programa institucional de la asociación de educadores del cesar aducesar gracias por su atención presentamos aducesar somos todos programa institucional de la asociación de educadores del cesar aducesar aducesar vela por la defensa de los docentes el tiempo de la asociación